Y hoy en una entrevista Ah, como Tora Mira, 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 mira la pierna, mira mi ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí con Adriki92 Un jugador más del club Ñ, residente en Suiza y símbolo acuario Soy jugador de... Coño, coño, es que la Inu también lo hizo, ¿sabes? Sí Aquí sí buscamos, ¿vale? Me ponen siempre 16 Imagínate, te piden el Deni a cada vez así Y dicen, tú no tienes esa edad ¿Cómo que no? Fanático de los videojuegos, de la música electrónica Y de los videojuegos, pues, terror o aventuras o acción ¿Cuándo y por qué decidiste empezar a hacer directos? 6 años en YouTube Fue mi primer directo en la PlayStation 4 Jugando al Overwatch Y en Twitch, 3 años Yo era muy fanático de los youtubers de antes Que jugaban a muchos videojuegos Como el Rubius o Stax Esos típicos youtubers que son muy conocidos hoy en día Y dije yo, me gustaría hacer algo como hacen ellos Entonces ahí es cuando empecé mi vida como youtuber Pero claro, no se me daba bien editar y esas cosas Y lo dejé de lado Luego me propusieron Twitch, unos compañeros de colegio Y dije yo, pues venga, vale Y aquí estamos, con el Club Eñe y todo, mi gente A tope ¿Cuál es el directo que más recuerdas o el que más cariño te tiene? Esta no la he tenido muy preparada, la verdad Pero diría que el aniversario del Club Eñe Porque muchos juegos, mucha gente Mucha gente venía a cada stream, os veía Algunos donaban, esas cosas Y la verdad fue una hostia Yo diría que ese fue uno de los mejores momentos que he vivido Estando tanto en el club o siendo streamer ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Crees que seguirás creando contenido? Dentro de 10 años ni siquiera seguiré vivo, ¿sabes? Sinceramente, yo creo que seguiré en el mundo de Twitch Tanto en YouTube y seguramente Ser popular, ya vale, ¿sabes? Pues seguramente que sí Haciendo nuevos amigos en el club Nueva gente en el club Tanto así Nuevos seguidores en YouTube Pues empezaré con TikTok seriamente Para seguir creciendo un poco, ¿sabes? Porque esto a mí me gusta Lo que más me importa es entretener a la gente Prefiero estar no jugando a un juego Estar charlando con la gente Porque te sacan 20.000 historias, ¿sabes? Uno de México, uno de allí, de allá De todo el mundo No es como en YouTube Que tú haces un vídeo Te gusta editarlo y tal Pero en Twitch, pues no Estás en directo, hablas con ellos Y eso es lo que más me motiva a mí, ¿sabes? Lo que más me gusta O estando con el club en el club Haciendo eventos o cosas así Pues me entretiene y me gusta Intento a veces participar Y otras veces, pues si no puedo, no puedo O si veo que el juego no me cunde mucho Pues o le doy una oportunidad O no le doy ninguna ¿Cómo conociste el club Ñ y por qué te quedaste? Quizá, pues es una larga historia Hace mucho tiempo Conocí el club Ñ por dos personitas Que están en el club Ñ actualmente La conocí por Skull Una gran streamer que interactuaba mucho con el chat Jugaba muchos juegos Y muchas risas por allí y por allá Me gusta este canal Tampoco se folla, ¿eh? Y si no, fue por Isby Ah, pues aquí va a pasar algo Que hacía muchos juegos de terror Y andaba mucho con Skull en ese momento Y claro, yo me propuse un día A interactuar con ellas en el chat y tal Y Isby me propuso de entrar en el club Dije yo, va, pues es una oportunidad Para conocer gente Seguro que hay gente que juega Los mismos videojuegos que yo Puede que le gusten O si se puede ayudar en una cosa Se ayuda Y porque me quedé Pues no he hecho nada de ilegal Por el momento Sigo dentro porque para mí Es como una familia Me lo pago muy bien Y aquí estamos Esto lo hice aquí Porque tienes unas clases de madera, ¿sabes? Y tú podías hacer lo que quieras Y dices yo Yo quiero una espada Porque a mí me gusta La época medieval ¿Con qué otros miembros del club Crees que comparte esta temporada? Me dejaste la cuerda floja Es que somos muchos en el club Pero yo creo que Como veo que está Eventos o cosas así Y aún no le han hecho la entrevista Yo creo que Sería nuestro amigo El Fénix El Tabero Fénix Qué culo tiene Nea Hostia, me acabo de dar cuenta Ha estado con nosotros Hay muchos eventos Que hemos hecho Él ha hecho algunos eventos Y ha estado bastante en el club Por eso yo digo Que Tabero Fénix Se lo merecería bastante De ser el siguiente participador De las entrevistas Aquí mis normas Aquí mi club Aquí mi entrevista Carajo Como si me quieras tragar esto de golpe ¿Podrías describir lo que es para ti el club En tres palabras? ¿Qué pasa? Que me caen a mí todas las nuevas Bueno, venga, vamos para allá En tres palabras A ver, depende nomás Que me los tengo estudiados Y a ver qué chorrichorrada les pongo Buscamos el 10, mi gente Aquí buscamos el 10 Pues diría que Yo voy a decir las tres palabras Y voy a explicar por qué esas tres palabras Eventos Porque en el club Hacen bastantes eventos Y te entretienes Y cosas así Conocimiento Porque gracias al club Puedes conocer más cosas Sobre cómo funciona el OBS O cómo funciona el club Diría que Compañerismo Porque somos todos unos compañeros Y tal O diría como una familia ¿Sabes? Para mí eso es como una segunda familia Te hemos contado mis cosas Y tal Ellos son las suyas Y así está Diría Tinder Porque puedes encontrar tu segunda pareja Ahí O la primera O quien sea Eso ya no lo sé No depende Ha entrado Cupido en el servidor del club Y así Y flecha por ahí Y flecha por allá Tuviera que decir una frase del club Sería la puta hostia La puta hostia ¿Qué cambios o qué cosas Te gustaría ver en el club? A mí lo que más me molaría Del club Que tenemos hablado O no hablado No sé Yo sé que tengo hablado Con algunos del club Hacer un reencuentro En alguna zona De no sé qué país Seguramente va a ser España Porque somos todos españoles aquí Un encuentro entre todos ¿Sabes? Porque he conocido tanta gente Que me ha quedado bien Hablado y todo eso así Y creo que Eso estaría muy bien Hacerlo en Twitch Claramente es algo Un club que se ve ¿Qué consejo le darías A la gente que está O que quiera entrar al club? A que está dentro Pues seguramente Esté más viva Que esté más activa Ahí a ver que yo Yo no me incluyo Dentro de eso Pero podría incluirme Hablar más ahí dentro De chat Hablar y cosas Y las que se quieren venir Entrar por favor Entrar que no pasa nada No vamos a comer O nos vamos a matar No va a haber aquí Una guerra La cuarta guerra mundial Ya está Que la gente que se una Que sin miedo A conocer más gente Si se puede ayudar A crecer en el club Porque yo tengo ayudado Algunos que A conseguir ser afiliado A tener la media Y ahí estamos ¿Sabes? Entonces Sin miedo A que hablen A que entren A que prueben Y si no les gusta Pues Todos bienvenidos Y a disfrutar De esta gran familia Y viva Y viva Me compré un ventilador Este que ves aquí El castañito Tengo este televisor Que es cuando Empezaba a jugar En Bolonia Escogeando monsters Y si no También aquí Algunas figuritas Tal ¿Sabes? Caballeros del Zodiaco Que ahí no son Que lo has visto También están los cabezones Juguetes Dragon Ball Que en mi infancia Fue esto La verdad Los del Fornite La Pokeball Que me la encontré En una fiesta de disfraces Las gafabachas Estas que saben mucho En los vídeos En TikTok ¿Sabes? Nada más Después tengo una calavera Aquí con un caballero Cuando fui a Alemania A Europa Park Deberíamos hacer Un himno nacional Del Club Eñe Ja, ja, ja